saludos amigos de gente red de david juiz como siempre con ustedes hoy desde el teleférico hay que llamar la atención a los comunicadores y que para que entiendan la responsabilidad al momento de hablar ya sea por una plataforma electrónica una plataforma escrita una plataforma por la que usted quiera hablar tiene que tener mucho cuidado tiene que en estos días tratar de orientar que es muy necesario y esto lo traigo a colación por la situación dada con la situación de los asaltos a bancos que están dando la república dominicana que se han dado en la república dominicana en las últimas semanas y que ha sido motivo de análisis de algunos programas algunos con expertos y otros no tan expertos o por lo menos no también informados señores como es posible que aquí algunos comunicadores ya han salido a decir que ahora son los tipos que más pegan que son los que más están en la diana en las elecciones fueron los que más encuestas más encuestas aceptaron y ahora con esto de los rubros bancos bueno cuando van diciendo que una banda colombiana que una banda chilena que una banda de allí con una banda haitiana inclusive pidiendo disculpas el huevo que piso fue tan grande que anda pidiendo disculpas porque dio la ubicación fueron los únicos certeros que dijo que escogieron para él entonces señores hay que tener cuidado hay que ser cuidadoso con los en la visión de juicios sobre todo en tiempo en que tenemos tanta información que en realidad no tenemos ninguna la información digital la que de las redes necesita más que nunca de ser contactada contrastada de ser analizada para que esta tenga la veracidad que corresponde más que nunca no se crean que porque hoy tenemos inteligencia artificial porque tenemos una serie de plataformas por donde la gente informa al minuto de lo que está pasando pero no necesariamente el que está viviendo un hecho lo está entendiendo muchas veces a nosotros nos están informando una gente que está grabando desde el mismo lugar de los hechos y ese tipo no sabe lo que está sucediendo ahí él está ahí pero no está entendiendo lo que está sucediendo ahí entonces el contexto sigue siendo importante la información el contexto sigue siendo importante no podemos perder de vista eso en los conceptos y la el contexto el contexto concepto y contexto porque hasta por una coma o por una mala pronunciación usted puede cambiar el curso de la historia yo soy David Ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad esto es一下inda red de viva expresión de dominicanidad y y ¡Suscríbete!